El sapo muy alegre El sapo muy alegre cantaba, ranita como pudo encontrar al gnomo, cantaba tan bonito que cada que la cigüeña estaba por atrapar al pez y escuchaba, dejaba ir al pez y pensaba en su cigüeña. Mientras tanto, el pez al escucharlo cantar tan bonito pensaba en su húmeda pececita. Una hermosa ranita estaba enamorado de él y la mala bruja, solo por molestarlo, dijo sus palabras mágicas y lo convirtió en humano. En ese momento pasó por ahí un rey que nunca se reía y había dicho que si algún día alguien lo hacía reír, le daría la mano de su hija y la cazaría con esa persona. El sapo convertido en príncipe saltaba y saltaba pidiéndole a la bruja que lo dejara en su estado natural y saltaba tan gracioso como sapo que al pasar el rey por el lugar y verlo no podía dejar de reír. Por lo tanto, lo subieron a su carreta y se lo llevaron al castillo con la princesa para que se casaran. Lo encerraron desde lo alto de la torre y desde ahí gritaba, no soy un hombre, soy un sapo hechizado. Desde ahí veía a la charca y a su ranita. De pronto salió desde la máxima altura y cantando buscaba a su ranita. Con ese canto se despertó el rey y la princesa. Tomó a su ranita de la mano, mientras tanto el rey ordenó llevarlo de nuevo a la torre, solo que esta vez llevaba a su ranita en el bolsillo. El hombre convertido en sapo gritaba, no soy humano, soy un sapo hechizado. La ranita no podía entender nada porque hablaba como humano, pero algo pasaba con la ranita. Que solamente sentía y al escucharlo cantar de nuevo se dio cuenta que era su sapito. Lo abrazó y transmitió su amor. Se dieron un beso que lo convirtió de nuevo en sapito. Se fueron lejos y vivieron felices para siempre. Espero que te haya gustado esta historia. Recuerda que nos puedes escuchar en la aplicación Little Bookmates. Y ver los cuentos con ilustraciones y actividades en nuestro canal de YouTube Crecemos Leyendo Digital. ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!